Libro de Nahum, guau, qué nombre, ¿no? Nahum, ¿conoce usted por ahí a alguien que se llame Nahum? Aquí me dicen detrás de cámara que conocen a alguien que se llama Nahum, yo no conozco a nadie, pero Dios conoce, Dios conoce el nombre de toda la gente y en el libro de Nahum, escuche lo que dice, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. En el día de la angustia, en el día de la preocupación, en el día cuando se nos quemaron los libros, el Señor conoce nuestro nombre, conoce nuestro apellido, conoce posiblemente la poquita fe que tenemos, pero conoce la gran angustia que hay en el corazón y obra en la vida de cada uno de sus hijos. Él te conoce por nombre, te ama y hoy quiere y puede vender. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!